No cabe duda que la fecha de Navidad es un día en que la mayoría de las personas convive con sus familiares y seres queridos. Sin embargo, hay personas que sacrifican esa convivencia familiar para que usted duerma tranquilo y en caso de que los llegue a necesitar, estén ahí para su atención. Se trata de los llamados héroes anónimos, enfermeras, paramédicos, bomberos, policías, todos dispuestos a sacrificar un poco de su tiempo para servir a la ciudadanía. Primero lo primero, ¿no? Entonces, pues hay más días para seguirla pasando con la familia. Hoy primeramente es el deber. Ajá, así es. Primero ayudar a las demás personas. Venimos a apoyar. Solo queda decirle a sus servidores públicos que son amigos, hijos, hermanos, padres, madres, personas que aparentan ser normales, pero no, porque su labor va más allá, porque dan su vida para que nosotros estemos sanos y salvos. Gracias. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas.